Si algún día el amor no te trata muy bien Y quisieras buscarme, no lo pienses tanto Sabes bien donde estoy, aquí te esperaré Trae aquí tus heridas, ven aquí con tu llanto Tú eres lo que yo en la vida no podré olvidar Te lo dije más de alguna vez, que tú eras mi felicidad Y si el tiempo de nosotros no fue el día de ayer No te culpo que no estés aquí, hicimos lo que había que hacer Fue por lo mucho que te amo, que permití que te marcharas Yo no quería verte conmigo, si no era yo lo que buscabas Mas por lo mucho que te amo, yo sigo fiel a tu recuerdo Tal vez mañana te des cuenta, que amarte así como te quiero Simplemente no fue casualidad Yo nací para quererte, de eso estoy completamente seguro Y si es nuestro destino estar juntos, entonces un día volvrás Sigo buscando la forma para estar contigo Saber si tienes alguna posibilidad Y confesarte que quiero ser más que tu amigo Por eso ahora te pido una oportunidad Enamórate de mí, ábreme tu corazón Déjame entregarte mi alma en un beso y todo mi amor Enamórate de mí, rómate mi corazón Quiero ser tu sueño y por siempre ser dueño de todo tu amor Enamórate de mí, enamórate de mí No sé si me parecía de mí, pero las cosas se fueron enfriando Y ya no es lo mismo, no hay palabras de amor Como tampoco el calor, en los escasos besos No veo con que tú y yo podamos llegar Con nuestro amor más lejos Tenemos que separarnos Tomar un nuevo camino y seguir cada quien su vida Pues ya no tiene sentido estar atados así A un futuro incierto Prefiero partir, yo ya no puedo seguir Con un amor que ha muerto Se nos murió el amor Lo matamos con golpes de soberbia Hicimos basura todas las bellas promesas Le dimos con todo Se nos murió el amor Lo acabamos ahogando en el silencio Le tuvimos compasión en su momento Ahora ya se acabó Ahora ya se murió Dándole sentimientos Dándome por la ventana De que no te estoy mintiendo Acorrújate en mis brazos Hasta que amanezca el día Déjame comerte a besos Déjame sentirte mía Una vez más Hasta un lado Ese miedo al que dirán Pues mañana Sabe Dios que pasará Si nos quedamos con ganas de amar Una vez más Hasta ver que ya llegó el amanecer Embriagarnos hasta ya más no poder De este amor que nos quema en la piel Una vez más No presentía que un día me ibas a dejar Y ese momento se ha llegado Pues hoy te marchaste a mi lado Y aunque parezca imposible Lo debo aceptar No es tu culpa Sé que mereces ser feliz Y aunque luché para que aquí lo fueras No pude hacer que al fin me quisiera Entiendo que tienes razón para irte de mí Amor Amor Que te vaya bien Y que seas feliz donde quiera que estés Sábelo desde ahora Que aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós amor Y si acaso en tu camino Necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Como quisiera decir que para mí este adiós No me ha dolido en lo absoluto Pero mi cielo se vistió de luto No me ha dolido en lo absoluto No me ha dolido en lo absoluto No me ha dolido en lo absoluto Adiós, adiós amor Y si acaso en tu camino Necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Mi amor No te olvides que aquí estoy